Los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación revelaron que algunas entidades no están reportando el total de la deuda a corto plazo, así lo advirtió la calificadora internacional Moody's, la cual señaló a Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit y Veracruz, como los estados que presentan grandes deficiencias en los reportes sobre sus deudas y facturas financieras. Al respecto, recordó que desde 2009 se implementa en México la Ley de Contabilidad Gubernamental y desde 2016 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. Sin embargo, no todos los estados y municipios están cumpliendo con las nuevas reglas de transparencia en deuda, especialmente las relacionadas con la de corto plazo, siendo esta la más riesgosa a la hacienda pública. Durante su pasada comparecencia ante la legislatura del Estado con motivo del informe del Gobierno Estatal 2018, Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas, daba a conocer que la deuda actual de Zacatecas asciende a 7.455 millones de pesos. Sin embargo, tras un refinanciamiento llegaría a los 6.900 millones de pesos. En enero de este año, Miranda Castro dio a conocer que Zacatecas reestructuró 4.073 millones de pesos de la deuda pública, con lo que tendrá un ahorro de intereses por el orden de los 394.17 millones de pesos. Por otro lado, el reporte de la calificadora señaló que el 13.5% de las transferencias etiquetadas para los estados no se gastan de manera adecuada, por lo que en consecuencia deberían comprobar su destino o de lo contrario se deben regresar al Gobierno Federal. En la Cámara, Iván Rodríguez. Para Meganoticias Zacatecas, Alan Ponce Delgado.